Oración por los niños de mi familia y los del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en estos momentos me dirijo a ti con una súplica en el corazón, pues estoy seguro de que escuchas mi oración y conoces mis intenciones. Es por ello que me dirijo con mucha fe a ti, hasta lo más alto del cielo, y te elevo una plegaria sincera por cada uno de los niños de mi familia y los del mundo, por estos seres tan frágiles que necesitan ser protegidos de todo mal, y llenos de amor por todos. Te pido que los cubras con tu manto protector, y los guardes siempre de todo peligro y maldad de este mundo, de toda situación que les pueda causar daño y pueda poner en peligro sus inocentes vidas. Quiero pedirte a ti, Señor misericordioso, que veles por la vida de cada niño, sobre todo, por aquellos que viven en zona de guerra. Por aquellos niños que no conocen la paz y viven atemorizados bajo los escombros. Para que seas tú su sosiego. Para que tú devuelvas la sonrisa a sus vidas. Te pido, Señor, por cada víctima inocente que ha cobrado la guerra y la lucha armada de intereses políticos. Para que esa violencia pare. Para que los niños inocentes no sean arrancados de sus hogares, y sean obligados a participar de una guerra que ellos no quieren. Padre bueno, por los niños que sufren las guerras, por los que no tienen hogar, por todos, te pedimos, Señor. Mi Dios, te pido por cada niño que ha muerto a manos de los hombres. Por aquellos que mueren de hambre y por los que pasan necesidad. Por todos los niños que debido a la violencia han tenido que ser adultos a la fuerza. E incluso, han tenido que verse obligados a hacerse cargo de sus familias. Te pido por los niños que no conocen la calidez de un hogar. Aquellos que han sido desamparados por sus familias. Abandonados por sus padres, o crecido en un hogar sin amor. Para que tus amorosas manos de padre, los encuentren y los abracen con la calidez que sus corazones necesitan. Amado Jesús, por favor derrámate con fortaleza y bienestar, sobre todos los niños de mi familia y del mundo entero, para que ellos crezcan fuertes y valientes, saludables de cuerpo y mente, que puedan ser ellos el futuro que la humanidad necesita, para mejorarlo todo. Jesús dijo, Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque de los que son como estos, es el reino de los cielos. Mi amado Padre, mi Señor, te pido también, por todos los niños enfermos, aquellos que padecen enfermedades terminales, por todos los que nacieron con algún mal congénito, atiéndelos y acógelos en tus brazos, como el médico por excelencia que tú eres. Ayúdalos a sonreír y a no perder esas ganas de vivir. Irrádialos con tu luz maravillosa, y llévate su dolor, sus malestares, y todas sus tristezas. Adorado y majestuoso Señor, tú haces nuevas todas las cosas. Por eso te pido también en esta oración, que le des a nuestros niños, la oportunidad de ser niños, de jugar, de aprender, de tener un techo y un alimento sobre su mesa. Hazlos capaces, creativos y buenos. Pon en ellos un espíritu noble, y un corazón compasivo con su prójimo. Pues así, ellos podrán ser los gestores de un campo, en la vida de la humanidad. Señor, dales la conciencia de respetar tu creación. Amado Padre, ayúdalos a crecer como personas de bien. Que el amor se desborde de ellos sin límites. Que amen a todos por igual, sin discriminación y ningún tipo de violencia. Dios mío, te ruego por todos los niños del mundo, protégelos del peligro, y cobíjalos con tu amor. Oro hoy, por todos los niños de mi familia, los del mundo, y por aquellos que no pudieron nacer, para que estén contigo ahora, en la gloria del cielo. Señor, te pido por los niños que vendrán, para que tú los bendigas, los cuides, y los proteja siempre, para que tu misericordia los acompañe, y seas tú siempre su guía y su protección. Dios de infinita misericordia, de antemano te damos muchas gracias por escucharnos. Gracias por darnos a estos niños, que son el futuro de la humanidad. Y gracias también, bendito Dios, porque en ellos pones una esperanza, la esperanza de ver una sociedad mejor, donde cese la guerra, y ya no exista más violencia. Papá Dios, quédate con nosotros, quédate a nuestro lado, y ayúdanos a ser mejores personas hoy, mañana y siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si te gustó la oración, compártela en tus grupos preferidos, con tus seres queridos, o con cualquier persona que pueda necesitarla. Si deseas más oraciones, te invitamos a que visites nuestro sitio web, o página de Facebook, virgenmariaauxiliadora.com, los enlaces, debajo en la descripción de este video. Gracias por orar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!